Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como la vez primera En ella sí, mi amor se mueve, en mi me funde primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón abrigado Ella, tu muchacha, triste, pero dame un beso ¡Gracias! ¡Gracias! Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón abrigado Ella, tu muchacha, triste, pero dame un beso ¡Gracias! 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 Mucho 물as por haber visitado, es la fuente de Descendemaal Gracias a tus amigos- ¡Gracias a quien comentó! ¡Gracias a la voz saliente! Ustedes se conformaron, este río se formó Gracias mucho el esfuerzo, y a través de Facebook Ma vez emails, cuéntame cómo vandaag ¡Gracias a través de las líneas de internet! A través de todos los puentes de California así que empezamos a arriesgar a todos mis compañeros y hicimos una selección de todos mis compañeros aquí que comprobarán North Cali Oye, pues se ven muy bien, pero no es guapo mucho Plink Plink que los vieran tan guapos no pensaría que ustedes han sufrido muchos sacrificios ¿Cómo fue eso? Así es, bueno, dos años con el proyecto North Cali un año con nuestra compañía Fuma Records que es la que nos ha hecho que nos den muchas ganas aquí a nuestros amigos pero sí, en este puesto el primer año ahora yo pienso que estamos en mucho tiempo ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el esfuerzo? El esfuerzo de un año pero el otro año que hemos tenido con la compañía, pues... ¡Pura madre! ¡Esto es todo! Muchísimas gracias por estar con nosotros muy bien, esto es North Cali y en un momento estamos aquí a un momento comercial y estamos con más fiesta aquí en el otro Esta fiesta cada vez se pone mejor ya que cuando regresemos viene el momento más esperado Las tres finalistas Michelle, Jenny y Samantha competirán en la gran final al ritmo de Tila, Nelly y Caliente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!